Y allá del rancho la pelea al spray Fue el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse quedó matar un amigo Alegre estaba la fiesta se celebró una boda Pulido de agua y tomado decía señas a la gloria Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio, murió perdido, quiero llegar a mi casa Felicita si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se ven grita que si hoy en el rancho entero A mi la imbra que me guarda la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Si agarraron al aso se dieron a quemar ropa Falló bien muerto Pulido y echó sangre por la boca Antonio lo más herido pero no arco con el roca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la huella Y así acaba siempre el hombre y me gusta mujer alquena Y así acaba siempre el hombre y no arco con el roca